En la vida hay muchas ocasiones en las que nos preguntaremos si estamos preparados. Muchas pueden parecer trascendentales. Puede que sí sean importantes. Incluso muy, muy importantes. Pero trascendental, trascendente, solo hay una. Es una pregunta constante, perenne, siempre pertinente. ¿Estás preparado para el Señor? Despierto para encontrarle. Apunto para hacerle presente. Listo para hacer el reino aquí y ahora. Prepárate para el Señor. Listo para hacerle presente. Listo para hacerle presente. Listo para hacerle presente. Listo para hacerle presente. Listo para hacerle presente.